Muy bien, y en agencia de noticias DERF, en DERF.ar, vamos a charlar ahora con Claudia Balagué. Ella fue ministra de Educación del Frente Progresista, candidata ahora a diputada provincial por el Frente Amplio por la Soberanía. ¿Cómo estás, Claudia? Andrés Batistela te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ya que te introducía de esa manera, porque vos, tu militancia proviene del Partido Socialista, y en este caso, ¿por qué decidiste formar parte de este nuevo espacio de Carlos DERFRA, de Fabián Palo, Oliver y compañía? Bueno, la verdad que lo discutimos mucho dentro de nuestra corriente, dentro del Partido Socialista, que se llama Bases Socialistas, que es una corriente interna donde participamos precisamente las bases del Partido Socialista que venimos militando desde hace mucho tiempo, y la juventud que se va sumando año a año, y en ese debate llegamos a la conclusión de que pertenecer a un frente político que incluye la derecha argentina, como en este caso es el PRO, bueno, más con los resultados de las últimas elecciones, donde la referente va a ser Patricia Bullrich, la verdad que no nos parece coherente con el sentido, con los valores, con las ideas, con las propuestas del progresismo de toda la vida. El Partido Socialista tiene más de 130 años, y siempre fue en defensa de los trabajadores, de los más vulnerados, tomó las banderas del feminismo, ese frente que se conformó, o que en su momento se llamó frente de frentes, nos parece que no representa para nada esos valores. Y sí empezar a juntarnos con otras fuerzas, como la de Carlitos del Frade, el radicalismo de Fabián Palo Oliver, el PCR a través de M.M. Meyer, que es la otra candidata diputada, ahí sí que nos sentimos cómodos y representados en nuestros valores e ideales. Claro, y el Frente Amplio por la Soberanía, ¿dónde lo ubicamos en el espectro ideológico y cuáles son sus principales banderas, Claudia? Mirá, yo creo que es un frente de centro izquierda, progresista, podemos darle varios nombres, pero sin duda va a estar defendiendo las cosas que más necesitamos en la Argentina de hoy. Con todas las barbaridades que estamos escuchando de los candidatos a presidente, bueno, a nuestro frente va a seguir defendiendo la educación pública, la salud pública, que fue la gran bandera de Hermes Wiener, los derechos humanos ante todo, creemos que no podemos retroceder en democracia, como lamentablemente estamos escuchando, en cosas tan básicas y elementales como son los derechos humanos. proteger a nuestras infancias, todas las leyes que presentamos estos años en la legislatura de Santa Fe, están vinculadas a esos derechos, y también el salario de los trabajadores y el ambiente, cosas absolutamente elementales hoy si queremos tener una vida digna, cosa que lamentablemente no estamos viendo en estos momentos. No, mencionaste la educación, y bueno, vos ocupaste el cargo más importante aquí en la provincia, me imagino que lo que estamos escuchando por parte de Javier Milei, el más votado en las nacionales, no te deja nada tranquila, Claudia. La verdad que para nada, porque es una propuesta que además ya fue implementada en algunos países del mundo, en la década de los 90, 80, y que ya fue evaluada, y no dio ningún resultado, incluso la OCDE, que no podemos decir que sea una organización progresista, sino todo lo contrario, es una organización más bien de comercio y vinculada a la mercantilización de la educación, su evaluación sobre los vouchers es totalmente negativa, porque plantea que las escuelas en esta especie de competencia que se fueron dando en algunos países, terminan regalando las notas, o terminan haciendo pasar a los chicos automáticamente, o terminan generando propuestas que a lo mejor son atractivas para la familia, pero que no redundan en una buena educación. De hecho, esos países bajaron en las evaluaciones de las pruebas internacionales PISA cuando aplicaron el sistema de los vouchers. Quiero decir que ni siquiera es un capricho ideológico, es absolutamente pragmático, es algo que no funciona, y que tenemos que resguardar, como digo siempre, la maravillosa educación pública que tuvimos, y que tenemos que recuperar, entendiendo que hay miles de cosas por mejorar, y miles de cosas por hacer, pero siempre con políticas públicas de Estado muy estudiadas y muy afianzadas. Claro. Y Claudia, ¿cómo evaluás las políticas educativas del actual gobierno de Omar Perotti? Bueno, la verdad que no fueron buenas. Yo entiendo que estuvo el tema de la pandemia, que no hubiera sido sencillo para nadie atravesar el tema de la pandemia, pero esto de que los chicos pasaran automáticamente, sin refuerzo pedagógico, sin docentes que pudieran hacer otra mirada didáctica de lo que faltaba, la verdad que no fueron acertadas. Las escuelas estuvieron muy solas, los docentes estuvieron muy solos, arreglándoselas como podían, y sin políticas públicas contundentes que hicieran otro aporte, y otra mirada, con los grandes especialistas que tenemos en Santa Fe, la verdad que es una pena, porque tenemos gente muy valiosa que podía hacer una apuesta diferente para mejorar la educación, que hoy lamentablemente no está bien. Claro. Claudia, ¿cómo es hacer campaña en estos días donde, bueno, un poco lo estábamos charlando, ¿no? La gente está mal, no se llega a fin de mes, las complicaciones que todos conocemos, y el voto a mi ley, de alguna manera, más allá de las ideas de mi ley, es votemos a alguien distinto porque los políticos me tienen cansado o cansada. ¿Cómo es hacer campaña? ¿Cómo la están haciendo ustedes? La verdad que lo que decimos siempre con Carlitos del Frade, a los dos nos gusta mucho la docencia, hay que hacer pedagogía política, explicar que puede parecer un cambio, puede parecer algo diferente, pero en realidad son cosas que ya fueron probadas en otros países y que no dieron buenos resultados. Y tenemos que ser muy conscientes de eso, porque aunque estemos mal, la verdad es que podemos estar mucho peor. Y siempre la esperanza está presente, ¿no? Pero la esperanza hay que encauzarla hacia un lugar que genere verdaderos cambios, como el caso nuestro, de nuestras propuestas del Frente Amplio por la Soberanía, y no recrudecer la pobreza, la desigualdad, las problemáticas de trabajo, las problemáticas económicas y de todo tipo que hoy estamos padeciendo. Entonces, yo digo, hay que tener mucho cuidado. La palabra cambio siempre genera una esperanza. Sí. Pero también tengamos cuenta que hubo cambios para peor. Fue el caso de Bolsonaro en Brasil, fue el caso de Trump en Estados Unidos. O sea, hay experiencias tristes. Bueno, lo que se está debatiendo hoy en España, ¿no? Con el crecimiento de la ultraderecha, con Vox, el gran trabajo que se está tomando el socialista Pedro Sánchez para poder salir adelante en una coyuntura tan difícil. Hay que ser muy conscientes de todo lo que nos juzgamos en esta elección. Muy, pero muy conscientes. Y por eso nosotros hablamos mucho con la gente, le contamos lo que pensamos, lo que queremos hacer, y sobre todo alertamos sobre las dificultades de determinadas propuestas. Claro. La última pregunta, Claudia. ¿Qué tipo de debates o qué garantizaría tener al Frente Amplio por la Soberanía en la próxima legislatura? Bueno, la verdad que tener un bloque político que siga defendiendo lo nuestro, yo creo que hoy es más imprescindible que nunca, ¿no? Cuando conformamos este frente, ni siquiera imaginábamos este escenario político nacional que hoy estamos viviendo. Entonces, tener gente que defienda lo nuestro, que defienda los humedales, que defienda nuestro río, que defienda nuestra producción para que no se vaya por el río Paraná y se enriquezcan siempre los mismos, que defienda a los pibes y a las pibas para que no estén sometidos por el narcotráfico en los barrios y que realmente tengan oportunidades de trabajo, de educación, de salida digna para su vida. Yo creo que hoy es más necesario que nunca y por eso va a ser un bloque que lleve esas voces de los que más necesitan tener voz y que muchas veces no se la damos. Así que, por eso, convocamos a la gente a apoyar un bloque político distinto, nuevo, que quiere construir también una fortaleza para el futuro en nuestra provincia y, por qué no, soñar también para el país. Así que, bueno, trabajamos mucho para eso. Claudia, te agradecemos por tu tiempo y seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a vos y un abrazo grande. Un gran abrazo. Chao, chao, chao.